Los tumores son muy listos porque son nuestras propias células y aprenden a hacerse resistentes. Funcionan durante un tiempo frente a un determinado fármaco, pero inmediatamente consiguen evadirse, crean resistencia y ese fármaco ya no es eficaz. Entonces tendremos que ir a tratamientos muy sofisticados introduciendo de manera inteligente muchas, yo creo, tecnologías. No cabe duda que en oncología médica es donde está evolucionando más la medicina y es porque yo creo que es donde hay más complejidad y donde hay más necesidad también de avance.